Noticias relacionadas los 13 tipos de tweets que se repiten como el ajo en todos y cada uno de los martes 13 martes 13 el lío de fechas hechos y mitos que da origen a la superstición martes y 13 estarían en la cárcel las 5 bromas que Hoy no podría nacer el humorista y actor Millán Salcedo, de 64 años, ha pasado a planta hospitalaria tras permanecer en la UCI del Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla desde que fue ingresado en este centro el pasado día 4 de julio por una crisis epiléptica Millán Salcedo, que sufrió un problema epiléptico generalizado con mordedura de lengua, fue intervenido quirúrgicamente en este centro hospitalario el pasado día 8, según ha informado este lunes El Sagrado Corazón Los médicos que le atienden completarán su tratamiento en planta en el mismo centro sanitario, con idea de que pueda ser trasladado en los próximos días a Madrid Ver esta publicación en Instagram a partir del jueves os espero a todos con el espectáculo en mis 13 2,0 en el teatro arroba teatro cofidis una publicación compartida de Millán Salcedo, arroba Millán Salce El 3 de julio, 2018 a las 8 y 1 de la mañana PDT Los familiares del artista han expresado su agradecimiento por las numerosas muestras de afecto por parte de amigos y compañeros de profesión y por la atención prestada por los medios de comunicación Millán Salcedo es uno de los humoristas más populares del país y alcanzó la celebridad como miembro, junto a José Mayuste, 66, del dúo Martes y 13 El ciudad realeño, natural de brazatortas, lleva años colándose en las casas españolas con sus esquets, de humor desde aquellos imberbes años 80 No habrá ni un solo español que no conozca el dúo Martes y 13, sus especiales crearon escuela Sin embargo, su ámbito más doméstico y personal pocos lo conocen G3 Más información, el lado más íntimo de Millán Salcedo, la ruptura de Martes y 13 fue mi liberación G3 Más información, el periodo de Martes y 13 fue mi liberación